En la Ciudad de México, una pipa de gas se incendió en el pueblo de San Antonio Tecomil, en la Alcaldía de Milpalta. Hay al menos seis personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en un terreno donde se guardaban más pipas, el cual está ubicado en el Boulevard José López Portillo y 16 de septiembre. Bomberos de la Alcaldía trabajan en el lugar para apagar el incendio, mientras que las personas lesionadas serán trasladadas vía aérea. Dos de las víctimas fueron trasladados al Hospital Regional de Milpalta. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Noticiel. 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 Gracias.